La situación bajo control, como lo hemos venido diciendo, hemos tenido tres temporadas complicadas. Opina el presidente municipal. Yo espero que se atienda la propuesta que hace el presidente de la república cuando él habla de invertir recursos en Latinoamérica. Y lo digo porque nuestros vecinos invierten, por ejemplo, en Ucrania, llevan miles de millones de dólares invertidos. Nosotros no nos metemos en eso, es una nación soberana, pero yo creo que estaría en su interés. Si el interés de un país tan lejano como Ucrania es importante para ellos, debería de ser esto que habla, lo que está planteando el presidente. Que, por ejemplo, el desarrollo que va a detonar el Tren Maya va a ser fundamental para evitar la migración en el futuro. O para disminuirla, porque la cantidad de empleos que se van a generar con esa... Que ya se están generando, pero yo hablo de los indirectos. Cuando se venga el turismo va a ser impresionante. Entonces, un poco es lo que el presidente ha estado insistiendo. Y ojalá que eso se tome en cuenta. Se habló de instalar un grupo de trabajo. Esperemos que en ese grupo de trabajo se atiendan estas recomendaciones y podamos disminuir el flujo. Pero nadie puede pensar que en Juárez se va a erradicar la migración. Eso es absolutamente imposible. Nuestra vocación es de migrantes. Si revisamos el pasado de muchos de nosotros, yo nací en Juárez, pero tengo un pasado de migrantes. Entonces, es la vocación de nuestra ciudad. Pero ojalá se atiendan las recomendaciones del presidente. Gracias.